Estas nuevas oficinas son unas instalaciones a la vanguardia y son para nosotros la primera vez en nuestra historia donde tenemos la oportunidad de tener a todos nuestros equipos juntos. Ese es un gran valor sobre todo por una compañía aérea donde tenemos la mayoría de nuestros empleados que en realidad pasan su vida en los aviones y no con los otros compañeros, con lo cual tener aquí en la misma oficina la posibilidad de tener no solo el centro de control de operaciones y las funciones centrales sino también la formación de la tripulación así como también toda nuestra parte tecnológica es un gran valor y nos permite al mismo tiempo también eficiencia porque es solo un edificio, entonces también competitividad y al final es la eficiencia y la competitividad lo que asegura también nuestro futuro. Las empresas que vienen a Vila de Cans vienen a crecer para buscar espacios donde puedan crecer, donde puedan desarrollar nuevas oportunidades, donde puedan desarrollar sus valores y donde sobre todo puedan tener más oportunidades de futuro. Por tanto es un trabajo como digo conjunto, como administraciones colaboramos y el ejemplo pues es la venida y la llegada a nuestra ciudad de empresas como vosotros, como Welling, yo creo que el mayor valor que tenemos es la implantación de empresas con gran diversidad, con gran capacidad de atracción de talento, como hemos visto también en estos espacios que nos habéis enseñado y con gran capacidad también de l'intercanvio de la cooperación para generar nuevas oportunidades. Por tanto para nosotros hoy es un feliz día, estamos muy contentos de que podamos acogeros aquí. El fet que os traslladeu a Viladecans reflexa l'empenta de la ciutat. Avui arribeu a aquest Viladecans Business Park perquè fa més d'una dècada va anticipar les oportunitats que hi havia. A més en un moment arriscat però va tenir aquesta visió i avui es demostra, també s'ha demostrat durant aquests anys que s'han implantat empreses del valor afegit doncs que aquesta visió de futur i aquesta ambició doncs era encertada totalment. Qualsevol projecte de futur, sigui empresarial, sigui un projecte de país, ha de posar les persones al centre i amb aquestes noves instal·lacions es fa precisament creant aquest espai amable de treball per als treballadors i treballadors per poder aprofitar al màxim el talent que hi ha. L'aposta per la formació de tota la companyia que es farà en aquestes instal·lacions és una excel·lent notícia, permetrà evidentment una millor cohesió interna però també posar de relleu l'extraordinari talent que tenim a Catalunya. Fins demà! Fins demà! Fins demà! Fins demà!